El Beetle Cabriolet es estable, cómodo, refinado y lo suficientemente ágil como para satisfacer en la conducción diaria enfocada al estilo sinvergüenza. Todos los motores en el Beetle Cabriolet ofrecen un rendimiento razonable y una mediana economía de combustible. Los espacios para las piernas en el Beetle Cabriolet son razonables tanto en el frente y la parte posterior, y los asientos ofrecen una buena posición cuando se trata de trayectos largos. Viene equipado con una capota de tela de varias capas que ofrece un montón de aislamiento del motor por carretera y el ruido del viento. El resto de los controles del Beetle son tan fáciles de usar y están claramente establecidos y convenientes aún estando en movimiento, mientras que pedales, volante y el embrague son bien ponderados y no demasiado pesados tampoco. El Cabriolet está disponible en tres niveles de equipamiento, incluyendo aire acondicionado y radio DAB, mientras que la lista de opciones decente incluye una pantalla táctil de navegación por satélite y un sistema de sonido Fender. El techo se pliega en solo nueve segundos y usted puede estar seguro de que no va a quedar atrapado en medio de cualquier lluvia de abril. Adicionalmente en el baúl, de 225 litros, entran cómodas un par de maletas pequeñas. En el frente hay dos centro-consola portavasos, dos guanteras y pequeños compartimientos en la puerta con laterales elásticos que pueden sostener una botella de agua de un litro y medio. En su parte trasera trae un alerón que puede ser del mismo color de la carrocería o negro. En términos de seguridad, el Beetle Cabriolet debería resultar bastante seguro. Viene equipado con seis airbags y control electrónico de estabilidad de serie en toda la gama. Sus faros visenón con luz de marcha diurna LED, luces intermitentes laterales integradas en los retrovisores, los cuales poseen ajuste eléctrico y térmico, antinieblas delanteros y traseros. Los asientos están tapizados en cuero, los delanteros son deportivos térmicos y con ajuste de apoyo lumbar y de altura. Van a tener que pagar unos pocos pesos de más por tener el privilegio de despeinarse con el viento en el Beetle Cabriolet en comparación con el estándar Beetle. Además de la radio DAB y aire acondicionado, también añade conectividad Bluetooth e iPod. Un volante multifunción de cuero y lo más importante de todo, algunas de las puertas y del tablero interior tienen óptica de carbono. La versión Sport tiene ruedas más grandes de aleación de 17 pulgadas, controles de aire acondicionado independientes, útiles para el conductor y el pasajero, sensores de aparcamiento en la parte delantera y trasera del coche. En síntesis, trae una dosis ordenada de estilo retro. Su precio es de 675.665 pesos. Agradecemos especialmente a Tomása Morena y a Gonzalo Fernández Moreno el habernos facilitado en exclusividad este excepcional vehículo. Y a Debra y John por invitarnos a su casamiento y pasear por la estancia de la fiesta con el Beetle Cabriolet, que sean realmente muy felices.